si uno de sus propósitos para este 2019 ser una persona más comprometida con el planeta aquí les tengo algunas recomendaciones para que las aplique en su cotidianidad y de una manera muy sencilla pero constante pueda cambiar algunos hábitos que lo harán una persona más amigable con el medio ambiente tal vez una de las recomendaciones más importantes es reciclar separar en su hogar los residuos según su tipo permitirá reducir el volumen de desperdicios en el mundo ya que los elementos como el plástico puede ser utilizados muchísimas veces pero si usted recicla puede disponer por ejemplo canecas de varios colores en su casa para así poder diferenciar y ubicar la basura dependiendo del elemento en su composición segundo reduzca el consumo de chicles y señores pues las bolitas que habitualmente desechamos por el efecto del contacto con el oxígeno se endurecen y se resquebrajan razón por la cual su proceso de descomposición tarda alrededor de cinco años las pilas por su lado están hechas de metales como mercurio zinc y óxido de plata por lo que el degradarse naturalmente puede tardarse entre 500 a mil años además los elementos químicos de los cuales están compuestos estos productos son altamente contaminantes es indispensable disponer adecuadamente y no arrojarlas a la basura como las tiramos tradicionalmente estas recomendaciones son absolutamente fáciles de aplicar pero sin duda harán una gran diferencia y una diferencia muy positiva para nuestro plan